Buenos días, damos inicio al sorteo correspondiente al Tribunal de Operaciones Cuartas Salas de la Capital. Dentro de mis facultades como presidente y dentro de lo previsto en el artículo 153, inciso A de nuestro Código Procesal Civil, quiero cederle este acto a nuestro compañero de sala, el doctor Posati, para que proceda al sorteo. Doctor, muchas gracias, presidente. Dale la bienvenida a la bienvenida a los dos de Ingeniería Rodas, que en su carácter es decir, presidente, se integra a este acto de sorteo. Sin más, vamos a proceder a iniciar a la asignación de los expedientes para tu opinante, iniciando con la lectura de la lista de sorteo de acuerdo y sentencia, doctora, por favor. Acuerdo y sentencia. Atanasio Dolor Ojeda, concha Ogarapé Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamo para la Vivienda sobre Obstucación. Eduardo Delías Prichut, concha concertación frente a su asunción y otro sobre acción ejecutiva. Oscar Paciero Samaniego, concha Francisca del Carmen Terrier Escobar sobre regulación de honorarios extrajudiciales. Muchas gracias, doctora. Antes de introducir las bolillas y con el permiso de los colegas, quisiera aclarar que está en vigencia la acordada 1471 del año 2020, en virtud de la cual se incluyen en el sorteo de proteínas también los magistrados subrogantes que integramos a la sustitución del individuo. Eso quiere decir que si resulta sorteado en el orden de asignación algún magistrado que esté dividido su subrogante, queda automáticamente asignado en el orden de asignación del individuo de esa acordada. Hecha esa aclaración, introducimos las tres bolillas correspondientes a los expedientes en el sexo de orden. El expediente número dos. Muchas gracias. El expediente número dos, entonces, queda asignado en primer lugar al presidente de sala, el doctor Enrique Mujer 2, quien efectivamente integra ese expediente según el sector de proteínas. Expediente número tres. El expediente número tres queda asignado entonces al vicepresidente de sala, el doctor Roda, segundo de orden de asignación. El expediente número uno quedaría asignado al vocal, que es quien les habla, pero la razón de que el vocal no integra a ese expediente, queda asignado con el procedimiento del magistrado subrogante, que es el doctor Juan Carlos Paredo. Con esto que incluimos, el sorteo de actores y sentencias, y nos permiten, los colegas, avanzamos con la lectura de los expedientes del sorteo en la categoría autointerlocutorio. Autointerlocutorio. José Luis Arce Soto y otros. Contra Rodrigo Martín Rocha Marín, sobre reivindicaciones. Banco Continental, Contra Espacio, Sociedad Anónima y otros, sobre acción ejecutiva. Regulación de los abogados. Javier Ávado Osorio. Y Tarina Gerula. En el juicio, María Presencia Cáceres de Ortiz. Contra Juan Federico Ortiz Mesa, sobre divorcio, a petición de una de las partes. Regulación de honorarios y profesionales del abogado Cristóbal Raújo Portillo. En el expediente, Gustavo Eduardo Ispran Alborno. Contra María Leticia Rejala Gómez, sobre acción preparatoria y juicio ejecutivo. Pedro Andrés Demetri, de Izamón. Contra Altagracia Contreras, sobre preparación de acción ejecutiva. Contra Nía Administradora del Riesgo. Contra Liliana Beatriz Aranda Bernal, sobre acción preparatoria y juicio ejecutiva. Regulación de honorarios de la abogada. Gloria Deidane Franco Pérez, en Gregorio Fidelino Sanabria, sobre sucesión. Oscar Ramón Maldonado. Contra Ricardo Salomón Sanabria Treveira, sobre unidad de registro de dibujos o modelos industriales. José Rosa Benítez Portillo, contra María Francisca Veracierto de Borín, sobre cumplimiento del contrato. Víctor Daniel Laón Azoria, contra Oscar Maldina Osorio, sobre acción preparatoria y juicio ejecutivo. Isaías Fretes Martínez, sobre sucesión. Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat, del Habitat, contra Ángel Rafael Benítez y otros, sobre infusión hipotecaria. Ministerio de Hacienda, contra Cooperativa Quintu Limitada y otros, sobre cobro de guaraníes. María Durea Amarilla, contra Municipalidad Asunción y otros, sobre indemnización de daños y perjuicios. Dominga Caballero Servín, contra Administración Nacional de Electricidad AMDE, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. Muchas gracias, doctora. Con el permiso, entonces, los compañeros introduzco las bolillas de la número 4 a la número 18. Gracias, doctora. Experiente número 16. El expediente número 16, retomando la asignación, queda para el presidente de la Universidad de México y efectivamente integra ese expediente, se lo que se ve en la lista de la pandemia. Experiente número 18. El expediente número 18 queda asignado al vicepresidente de los mordores. Experiente número 6. El expediente número 6. El expediente número 6 queda asignado al vicepresidente de los mordores. Y de nuevo reiniciamos la ronda de asignación. Experiente número 6. El expediente número 6. ¿Qué es lo que se ve en la lista de la pandemia? ¿Qué es lo que se ve en la lista? ¿Qué es lo que se ve en la lista? Experiente número 8. El expediente número 8 queda asignado entonces al vicepresidente de los mordores. Experiente número 7. Experiente número 7. El expediente número 7 queda asignado al vicepresidente de los mordores. Experiente número 15. El expediente número 15 reiniciando la asignación queda asignado al vicepresidente de los mordores. Experiente número 4. El expediente número 4 queda asignado al vicepresidente de los mordores. Experiente número 14. El expediente número 14 queda asignado al vocalo. ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? ¿Qué es lo que se ve en la lista de los mordores? Sin embargo, como el doctor Rodas se encuentra dividido en ese expediente, el cumplimiento laboral de 1871 en el año 2020 queda en el coordinante de la magistrada subrogante, que en este caso es la doctora Valentina. Experiente número 11. El expediente número 11 queda asignado a la vocal que les habla del profesor. Experiente número 5. Reiniciando una asignación, este expediente queda asignado al vicepresidente del profesor. Experiente número 9. Este expediente queda asignado para el vicepresidente del profesor. Y el expediente número 10. El expediente número 10 queda asignado a quienes hablan del profesor. Con esto terminamos el sorteo de autointerlocutorios y pasamos a la última lista, la lista de autointerlocutorios vinculados con regulación de honorarios. Doctora, si puede rellenos, por favor. Regulación de honorarios de la abogada Patricia Raquel Figueroa. En el expediente, seno Humberto Muñoz Bracho. Y otros, contra cooperativa Virgen del Camino sobre indemnización de daños y servicios por responsabilidad extra contractual. Regulación de honorarios del abogado José Alejo, la vice de Centurión en los autos. Sara, Cegla, Mari, Centurión de la vice, contra Jun, Yang, Kim y otros sobre institución hipotecaria. Regulación de honorarios del abogado Ariel Prieto Bolvino. Era el expediente, Motomárquez, Sociedad Anónima, contra Carlos Rodríguez Cámero Bracho sobre ejecución hipotecaria. Y regulación de honorarios del abogado Santiago José Rivarola en los autos. Regulación de honorarios del abogado Santiago José Rivarola en el incidente de exclusión de abogación hereditaria de Blanca Ramona Guerrero en Víctor Doniziano Olmedo de Félice sobre su sesión intentada. Muchas gracias. Si no hay ningún momento, no se debemos introducir las orillas que ponen los números 19 a 22. Antes de empezar, si usted lo pide confirmación, reiniciamos la ronda de asignación del presidente. En el expediente número 21. En el expediente número 21, entonces, en acuerdo a la asignación, queda asignado el doctor Guadalupe de la presidente a la Reyes de Donizio Olmedo de Félice. Número 20. El expediente número 20 queda asignado al doctor Guadalupe de I La Garagitá de Donizio Olmedo. El expediente número 19. El expediente número 19 quedaría asignado a buscar, soy yo el doctor Cosati, sin embargo, como yo estoy apartado de ese expediente, nuevamente el cumplimiento está acordado a 1461, en el año 2020, queda como coordinante la ministra suburbante la doctora María M. C. Expediente número 22. Y el último expediente, que con el cual terminamos el sorteo y se inicia la ronda de asignaciones, queda para el presidente, entre todos los integrados, en carácter de propiedad. Con eso, terminamos el dato de sorteo, quedaron asignados todos los expedientes que estaban en vista. Yo le agradezco tanto al vicepresidente y al nuevo presidente de haber recibido la dirección del sorteo de cumplimiento del artículo 153 y le doy nuevamente el uso de la palabra. Muchas gracias a nuestro vicepresidente, el doctor Líder Ángel Roa, a nuestro vicepresidente responsable, a nuestra usuaria, a Mónica, a todos los funcionarios presentes. Con esto, damos por terminado el sorteo correspondiente al Tribunal Civil y Comercial Cuarta Sala de la Capitana. Muchas gracias.